Vamos pa'l campo a sembrar Oye Neguín y yo doy pa' cuamo Mina tú me estás matando Conmigo estás acabando Mina tú me estás matando Conmigo estás acabando El amor que yo te ofrezco No se lo doy a cualquiera Porque quiero que seas mía Hasta el día que yo muera Mina tú me estás matando Conmigo estás acabando Mina tú me estás matando Conmigo estás acabando Desde el día en que te vi Te ofrecí mi vida entera Con la esperanza que fuera Toditita para mí Mina tú me estás matando Conmigo estás acabando Mina tú me estás matando Conmigo estás acabando Conmigo estás acabando günilate Conmigo estás acabando Conmigo estás acabando Conmigo estás acabando Cinco Conducido conmigomark